Y antes que lo operen a mi pareja. José Cristian Castillo Rengifo, motocarrista y padre de familia de una niña de dos años y un bebé prematuro que nació de seis meses de gestación, el cual se encuentra internado en el hospital de Tarapoto hace cinco meses, señaló que no ve su mejoría. Refirió que su pequeño es cuidado por su pareja, que prácticamente vive en el nosocomio. No tiene recursos económicos para que su hijo sea atendido en una clínica, por lo que pide sea referido a la capital de la República, para que reciba tratamiento especializado. Más que todo de mi hijo, porque son cinco meses que no hay mejoría, cinco meses que no veo que mi hijo tiene una salud mejor, porque siempre está dependiendo del oxígeno. ¿Cómo así ha ocurrido este incidente? ¿Cómo parece ya que al minuto? Bueno, si bien es cierto, dos meses de gestación, mi pareja tenía un accidente más o menos por el mollo Bamba, de Jerusalén más adentro. Y bueno, mi hijo en ese entonces no cayó, porque Dios solo sabe cuál es su plan, pero pasaron unos meses, tres, cuatro, cinco meses. A los seis meses, mi pareja le bajó un líquido amarillo. Y si bien es cierto, un líquido amarillo, cuando le bajó una mujer es peligrosa de muerte para el bebito, porque con eso se mantiene vivo el vientre. Y llevé de emergencia al hospital de Tarapote, como vivo por acá, una de la garita de policía, bajando por Cumbasa, le traje de emergencia, y le traje al hospital para que le salvaran a mi hijo. El joven padre de familia señaló que no puede comprar sus medicamentos, que le solicitan los médicos, y eso le preocupaba. Recordó que no le dijeron que el bebé no viviría, pero las cosas han sido diferentes. Nació de un kilo aproximadamente. Estuvo algunos meses en la incubadora, y ahora está en el pabellón de pediatría, pero dependiendo del oxígeno. Y antes que le operen a mi pareja, siempre a una mujer gestante de seis, de siete, de ocho meses, se le pone una ampolla para que madure sus pulmones y sus órganos. Y a mi hijo no la han puesto, porque me han dicho que va a morir, que no va a vivir, que tiene que salvar a mi pareja, porque tengo una hijita de dos años, y cinco meses que necesita calor de mamá. Me han dicho sin número de cosas, que mi hijo no va a vivir, y a los finales mi hijo no. Ha salido, me lo apareció de frente a la incubadora, pero sin ningún apoyo de maduración de sus pulmones, de estorbo. ¿Hace cuántos meses han nacido? Han nacido seis meses, seis vecinos. Han nacido con un kilo diez gramos, bien chiquitito, un kilo diez gramos. ¿Ahorita está en incubadora? Ahorita da, tres meses estaba en la incubadora. Ahorita ya está en pediatría, está con su mamá, ahí, pero sigue dependiendo del oxígeno. Dijo que no tiene esperanzas que mejore en Tarapoto, por lo que hará todos los esfuerzos para llevarlo a Lima. Yo necesito que le trasladen a Lima urgentemente, porque son cinco meses que no hay mejoría, porque era para que le lleven cuando estaba en UCI, pero me apuesto, pero no me dice por qué, y mi hijo sigue ahí, o más dependiendo del oxígeno. ¿Usted está pidiendo que le trasladen a tu hijo? A Lima, porque me toman poca importancia, porque pido su número del doctor, no nos quiere dar ni su nombre, le pido su diagnóstico, su placa, y no me quieren dar, me dicen que queda con eso más, si quieren venir a ver su caso, tienen que venir a acercarse al hospital, pero eso no es el... ¿Sobre su estado de salud, el señor no te informa tampoco? Mi pareja prácticamente vive ahí, duerme en el piso, a veces duerme en la camilla, o sea, no hay una comunidad bien para mi pareja, porque a ella le dan de gestar, le dan doctor a mi hijo. ¿Les piden medicamentos a ustedes para que compren? Bueno, si bien es cierto, sí te dan todos los medicamentos, pero a veces no es así, a veces no hay, te mandan a comprar, y yo a veces no me alcanzo, ¿por qué? Porque yo motcarreo, si bien es cierto, la motcarreada ahorita, hoy en día está bien bajo, la gente no paga igual, pero no solamente me dirijo, como crear también, hago servicios de mecánica, tiempos, cadenas, cambio de sistema, punto de mi chatarra, de todo un poco me defiendo, ¿no? ¿Estás recurriendo para mantener al... Sí, y a veces no me da el dinero, porque la atiende a mi hijita, dos años, cinco meses, a mi pareja, a veces tienes que comer, porque en el hospital, de acá estarán de tarapoto, no te dan buena alimentación, no es como estar en tu casa, puedes comer bien, si bien es cierto, ella debe comer bien, para que mi hijo reciba alimentación, para que suba de peso, o que no se va a mantener. El padre de familia solicitó apoyo económico, necesitará dinero para su bolsa de viaje, y poder subsistir en la capital, hasta que su hijo se mejore, cualquier ayuda pueden comunicarse, a su número, el 972-9931-96. Pueden llamar cualquier cosa, al 972-9931-96, repito, el 972-9931-96. cualquier cosa, yo les puedo pasar mi número de cuenta, BSP, o Interbank, o mi Plin, o mi YAPE, porque yo, si bien es cierto, si es que se lleva a dar, para que mi hijo le traiga la dada a Lima, yo, yo con las experiencias que he escuchado, de otras personas, decir no te cobran nada, a la vez, y allá tengo que ir, con mis propios recursos, y tengo que juntar dinero, pero no me alcanza, no me alcanza.